Una tipa que sigue en fila de un rap Aparente un caramelo por quemen los camelos Yo solo pienso en el mundo que anhelo Lo cuentan los pureños, fin del ceño Los supuestos alzan al malos electos Alzan al malos electos Guerreros de esta batalla Está y apocalipsis Cuando vas a las elipsis Vas a los epicentros, ves que todos son cuentos Tu voz fuerte interior, tu sustento Te tiento, esquizofrenia al vuelo Solo es intensidad sensorial Real life, mis piedad, ojalá alabanzas a los quizás Yes yo, yes yo, hey yo Raza perceptiva, supranormal Altos grados de dualidad Admirar algo del consciente rimar Admirar algo del consciente rimar En el mar este mensaje no se ahogará Ramifico los que tiran Han sido sus miras, han sido sus miras Digo al tío que no le llega No oigas, escucha la mecha Hecha pa'lante, siempre creo mi atmósfera O una nueva era O en una luna llena Llena mi alma, pues la fuente localizada Una tipa que sigue fiel al tío rap Aparentemente un caramelo Porque melo, tamelo Yo solo pienso en el mundo Que anhelo, elo Cuéntenlo, pureños Fue un ceceño a los supuestos Alzan al malos electos Alzan al malos electos Estigmas vocales Estigmas cervicales Analicir de la expresión en la línea del tiempo He venido al tempo de lo que puedo, sé y quiero Investigado mi alma, pues es nueva carga All instinto Estigmas vocales Estigmas cervicales Analicir de la expresión en la línea del tiempo He venido al tiempo de lo que puedo, sé y quiero Investigado mi alma, pues es nueva carga All instinto Introducción ductil a mi abismo De mi mismo espejismo Saciendo mi himno, siguiendo ritos Matando mi tos Con teorías raras Miles de datos Y taras Marcando flechas Creando lemas Sacando muecas La mano de Dios la cure Yo en vano no diré nada Porque cambio ojo Ojo blanco de rap Erradicar muecas Aplico dosis de realidad Oh yeah yo Una tipa que sigue fiela Dios rapa Para incrementar a melo Porque melo, camelos Yo solo pienso en el mundo Que anhelo Elocuenten los pureños Si nos enseño los supuestos Alzan alma Alzan alma Los electos Alzan alma Los electos Alzan Los electos Alzan alma Los electos Alzan alma Los electos Yo Yo